En el día de la víspera se reaccionó una denuncia a una prestadora de servicio y donde ponían conocimiento en forma extemporánea de un hecho que ocurrió el día viernes donde la habrían amenazado con un arma blanca y a raíz de eso se inició una investigación. ¿Ocurrió dentro del centro de salud que fue una amenaza para ser atendido o un intento de robo? Sí, una amenaza, una insistencia de una persona supuestamente bajo la ingestión de alguna bebida o sustancia. Bien, de esta manera ustedes toman la intervención, ¿cómo fue que procedieron? Sí, efectivamente se inicia la investigación con conocimiento del juzgado de intrusión que está en turno. A raíz de ello en el día de la fecha me he entrevistado con este personal ahí en el azocomio y en donde me pusieron en conocimiento o plantearon sintéticamente de situaciones que han vivido desde un tiempo esta parte y que estaría sin entrar en cualquier tipo de discusión o resquemor en situaciones originadas en 50% en la parte externa y otro 50% en la parte interna. ¿Esto qué quiere decir con su comisario? En la parte externa se podría traducir en que personas de mal vivir teniendo en cuenta las zonas que circundan esta jurisdicción se atenderían ahí por distintas dolencias y por otro lado en la no concurrencia de algunos profesionales que hacen ofuscar o enojarse a la gente que se viene a atender. ¿Es decir que tal vez la mala tensión ha hecho que crezca el malestar entre las personas que pertenecen a esta jurisdicción? Vuelvo a repetir, sin entrar en ningún tipo de discusión, pero efectivamente es real ese problema también. De todas maneras en esta zona de Paraná son frecuentes últimamente sobre todo los tiroteos, ¿esta situación también ha alertado a la policía? Sí, bueno, en ese caso no tendría relación ese tipo de hecho con esta circunstancia, pero lo que puedo decir es que al haber barrios de alta conflictividad y personas de mal vivir que viven en esta jurisdicción, obviamente que también periódicamente concurren a este nosocomio para atenderse de distintas dolencias. Bien, en lo que fueron estas denuncias, ¿ya están identificadas las personas? No, una sola denuncia, quiero aclarar, una sola denuncia. Luego hacen mención de hechos de vieja data, lo que pasa es que fueron plasmados de una forma como que habrían acontecido todos recientemente. Bien, ¿de qué manera se va a proceder ahora? ¿Se le ha garantizado seguridad a las personas que trabajan ahí? Lo que le puedo decir, sin alterar el servicio o poner en conocimiento cómo se va a plasmar el servicio, se ha dispuesto medidas de seguridad coordinadas entre el nosocomio y esta dependencia. Gracias por ver el video